¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos tres noticias para usted relacionadas desde luego con COVID-19. Y bueno, las tres noticias son buenas. Júzguelo usted. La primera involucra un artículo recientemente publicado en Nature, Naturaleza. He hablado mucho de la revista, de lo más importante que hay en el mundo de la ciencia. El artículo fue presentado, está realizado por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Le he platicado antes que los Institutos Nacionales de Salud son una nube de centros de investigación dedicados a distintos temas. Todos ellos involucrados en la salud humana. Uno de ellos está dedicado al estudio de las alergias y las enfermedades infecciosas. Parece que son dos cosas diferentes, pero ambos problemas, las alergias y las enfermedades infecciosas, están relacionadas directamente con el funcionamiento del sistema inmune. Por eso es natural que en el mismo centro de investigación se haga trabajos sobre estos dos temas. Este trabajo en particular tiene que ver con una vacuna que hemos seguido de cerca, la que va hasta el momento más avanzada en el proceso de pruebas en seres humanos. La vacuna desarrollada en parte por una empresa privada y en parte por investigadores de varias universidades. La empresa privada es Moderna y bueno, ya sabe usted que hay un grupo grande de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad Vanderbilt, la Universidad de Texas, los hemos mencionado en distintos momentos. Esta vacuna involucra el uso de una técnica avanzada, una técnica que no se había ensayado antes en seres humanos, cuando menos no para crear vacunas contra enfermedades infecciosas. Hemos platicado de las vacunas con ARN. Hemos dicho que en una célula normal el ADN tiene información para fabricar las proteínas que necesita la célula para funcionar, que distintos tramos de ese ADN humano tienen instrucciones para fabricar una proteína. Cada uno de esos tramos es un gene. Cada gene codifica la creación de una proteína. Los virus lo que hacen es tomar por asalto la fábrica molecular de proteínas con un material molecular que químicamente se ve idéntico al que normalmente sale del núcleo de la célula. La información de los genes es fotocopiada en un tipo peculiar de ARN, ácido ribonucleico, un hermano molecular del ADN que se llama ácido ribonucleico mensajero. Si usted inyecta ARN mensajero en una célula, ya este ARN logra llegar a la fábrica de proteínas que es el retículo endoplásmico, que es una estructura laberíntica que rodea el núcleo, entonces se comenzarán a crear copias de la proteína en cuestión, de la proteína que va codificada por ese ARN mensajero. En el caso de un virus, lo que le dice esa información a las células es que fabrique esencialmente copias del virus. Lo que ocurre en este caso, con esta vacuna, es que usted inyecta la información necesaria para que el cuerpo fabrique una de las proteínas del virus. La proteína es la famosa proteína de pico, la que sirve para crear estos pequeños piquitos alrededor de los coronavirus que le dan su nombre. Esta proteína no le sirve de nada a las células. Se empieza a producir en grandes cantidades, se empieza a salirse de la célula. Cuando una célula comienza a fabricar proteínas que parecen raras, cuando algo se descompone en la maquinaria molecular de fabricación de proteínas, la célula emite una señal de alarma química. Las interleucinas, que llaman la atención de varios tipos diferentes de glóbulos blancos, algunos de ellos destruyen a la célula, y otros se encargan de analizar la sustancia que produjo la alarma, y generan anticuerpos contra esa sustancia. Como usted puede controlar con mucha exactitud la fórmula, la información que va grabada en el AR mensajero sintético que usted inyecta con la vacuna, usted sabe exactamente cuál es la fórmula química de la proteína que va a ser generada por las células atacadas. Esas células no van a producir virus completos, así que no se va a iniciar una infección. Solamente algunas células van a ser afectadas por este ARN mensajero que usted inyectó, esas células van a morir, no importa, el cuerpo continuamente está reemplazando, cada día reemplaza miles de millones de células. Así que no tiene nada de malo, pues que dos o tres se mueran durante este proceso, un grupito pequeño de ellas, unos pocos millones. Ese proceso es suficiente para alertar al cuerpo y el sistema inmune empieza a fabricar anticuerpos. Y cuando se mete un virus con proteína de pico de coronavirus, el cuerpo está fabricando anticuerpos que bloquean a esa proteína. Eso sirve para bloquear al virus y eso sirve para que el virus sea destruido por el sistema de defensa. Ese es el principio de funcionamiento de estas vacunas. Nunca se había intentado, repito, antes en seres humanos. Con estas vacunas, como usted puede enseñarle a las células que reciben ese ARN que usted inyecta a fabricar cualquier sustancia, usted puede hacer una vacuna contra cualquier cosa, incluyendo cosas contra las cuales nunca se había intentado antes hacer vacunas. Por ejemplo, células cancerosas. Ya le he platicado cómo funciona el rollo. Una persona recibe un diagnóstico de cáncer, le toman una muestra de las células cancerosas, se buscan proteínas en esas células que no tengan las células normales del cuerpo humano, se fabrica un ARN mensajero que sirve para fabricar esas proteínas, se inyectan en el cuerpo, ese ARN se mete en algunas células, se inicia todo este proceso que le platiqué, el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra esas proteínas, esos anticuerpos empiezan a circular y se le empiezan a pegar a las células cancerosas, eso atrae la atención del sistema inmune y las células cancerosas son destruidas. Es una tecnología muy prometedora que además no solamente servirá para pelear contra infecciones, sino podría además en un montón de otros procesos médicos, y pronto vamos a hablar del asunto a profundidad, es un súper tema este. Si esta vacuna funciona o cualquier otra vacuna con base en ARN mensajero funciona, se va a abrir la puerta para que muchos proyectos de investigación para resolver problemas de salud hasta ahora intocables para la ciencia médica, se puedan tratar con esta tecnología. Hasta ahora mucha gente se detiene porque no se ha probado, los seres humanos no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿cuáles son las noticias? Los investigadores que están trabajando con esta vacuna que ya está en la fase 3, por un lado revelan que hasta el momento no se han presentado reacciones alérgicas extremas, esto es muy buena noticia. Pero no es todo, desde luego. Resulta que si usted toma ratones de laboratorio, les pone esta misma vacuna, los ratones se vuelven inmunes. Eso es de esperarse. A veces cuando usted da una vacuna, se produce una reacción opuesta, le he platicado. Este incremento en la potencia de la enfermedad producido por la vacuna misma. La vacuna, en lugar de curar, acelera el proceso de la enfermedad. Esto sucede cuando una vacuna está mal diseñada y generalmente se detecta en el laboratorio. Como ya sabemos que los ratones están, estos ratones con modificaciones genéticas para ser químicamente hablando más humanos, estos ratones responden a la vacuna y responden al virus. Es decir, que sus células están funcionando químicamente igual que las células humanas, cuando menos en lo que a esta enfermedad se refiere. Y en los ratones no se está presentando este fenómeno de que la vacuna, en lugar de proteger, hace que las cosas sean peores. Es un buen indicio, no es una prueba, pero es un buen indicio de que esta vacuna va a funcionar muy bien con seres humanos. Es un punto adicional en favor de esta vacuna que ya va por muy buen camino. Le digo, es la vacuna que va en fase 3. No es la más atractiva de todas, involucra dos inyecciones separadas por tres semanas, en el caso de los ratoncitos. Sería ideal una vacuna que no requiera inyecciones o que de requerirlas que sea una sola. Una vacuna sin inyecciones es más fácil de distribuir en la población en general, no necesita cadena de frío, etcétera, etcétera. Lo hemos comentado antes. Hay varias vacunas que no requieren de una inyección, pero no han llegado a la fase 3. Están por llegar. Esta va adelantada. Hay otras vacunas que también están por llegar a la fase 3 que sí son inyectadas, pero con una sola inyección. Esta, en ese sentido, es la menos perfecta, pero está funcionando de maravilla. Y lo que usted y yo queremos escuchar es que cuando menos una de esas vacunas funcione. Y esta que ya llegó a la fase 3 sigue siendo muy prometedora. Con experimentos adicionales se ha logrado demostrar que cuando menos en ratones no produce esta reacción paradójica en que la vacuna acelera el proceso de la enfermedad. Y esa es una noticia muy buena. No me diga que no. Esa es una de las tres noticias del día de hoy. La segunda noticia tiene que ver con una forma natural de protección contra la enfermedad que parece dibujarse en el horizonte. El trabajo que le voy a mencionar en este momento fue publicado en la revista Science, que es la hermana de Nature. Si Nature es el santo, Science es Blue Demon. Y si usted nunca vio la lucha libre en México, seguramente no sabe de lo que le estoy hablando. Pero fueron probablemente los dos personajes de la lucha libre más importantes en México. Y en cierto modo eran complementarios. Bueno, la revista Science presenta este trabajo de investigadores del Instituto de Inmunología de La Joya en California. Y lo que encuentran estos investigadores es que cuando usted se enferma por coronavirus común, que seguro le ha pasado muchas veces en la vida, le da un catarro, un catarrito, un catarrito suave. Resulta que los coronavirus que producen catarritos suaves tienen proteínas de pico idénticas a los virus que producen COVID-19. Esto ya es como que llama la atención. Estos investigadores encuentran evidencia para creer esto que lo voy a decir no se ha podido demostrar, es un primer indicio que hay que seguir. Pero parece que mucha de la gente que podría enfermar por COVID-19 pero nunca llegar a una etapa grave o la gente que se queda asintomática ha sido protegida por una exposición a un coronavirus común. Es decir, que hay muchas personas que tienen un sistema inmune muy activo y cuando se mete SARS-CoV-2 el cuerpo lo destruye inmediatamente o se inicia una infección pero nunca llega a ser severa. El cuerpo la contiene y al cabo de un tiempo desaparece. Pero en algunas personas y parece que este porcentaje podría ser alto esa es la sensación de estos investigadores en un grupo importante de personas el exponerse a una infección por coronavirus común dispara una reacción del sistema inmune que protege al cuerpo contra los coronavirus comunes y contra SARS-CoV-2. Entonces, aunque SARS-CoV-2 logre entrar en el cuerpo de estas personas y logre iniciar una infección la infección casi siempre queda en forma leve o incluso subclínica es decir, sin producir síntomas. Este indicio arranca de un trabajo previo que fue publicado en otra revista muy importante en la revista Cell, Célula que en el mundo de la biología ocupa un lugar tan destacado es una revista tan añeja y tan destacada en el mundo de la biología celular como lo es Nature y Science en el mundo de la ciencia general. Es una revista de gran prestigio. Bueno, un grupo de investigadores dirigidos por Sean Crotty encontraron que entre el 40 y 60 por ciento de las personas que muestran una reacción del sistema inmune fuerte contra SARS-CoV-2 nunca se habían expuesto a SARS-CoV-2. O sea, hay gente que parece que ya de arranque viene con un sistema inmune que automáticamente reacciona a SARS-CoV-2. Esto es raro. Normalmente nuestro sistema inmune tiene que recibir una infección y adaptarse a ella. Ya le he descrito el proceso en otras ocasiones. Lo que encontramos Ángeles y yo al buscar en estas revistas es que estos investigadores detectaron estos casos empezaron a tomar muestras de sangre de personas y hay todo un estudio que fue publicado en Cell que reveló que alrededor de la mitad entre el 40 y el 60 por ciento de las personas que tienen un sistema inmune que reacciona fuertemente a SARS-CoV-2 nunca había conocido a SARS-CoV-2. Entonces esa resistencia le viene de otro lado y en este nuevo trabajo publicado en Science estos investigadores encuentran evidencia que sugiere que esta resistencia contra SARS-CoV-2 que parece venir de la nada fue generada por una infección por coronavirus común. Si esto es cierto se podría plantear como medida inicial de emergencia el utilizar cultivos purificados y bien controlados de coronavirus común para exponer a la gente a un catarrito común y corriente y protegerla así de SARS-CoV-2 en lo que llega una vacuna. Esta protección no dura mucho tiempo pero es suficiente para detener una infección importante. Esto repito si lo que sospechan estas personas es correcto. Lo que están anunciando en este trabajo es el descubrimiento de evidencia que sugiere que las infecciones por coronavirus común en muchos casos no siempre pero sí en muchos casos pueden producir resistencia contra SARS-CoV-2. Buena noticia porque eso podría servir para crear una vacuna ya. Acuérdese cómo funcionó la primera vacuna la vacuna contra la viruela. Otro día le platico la historia porque involucra un intercambio de cartas parece que la primera persona en darse cuenta de esto fue una mujer aunque no siempre se le da el crédito correspondiente etc. El asunto es que era claro que las mujeres que trabajaban ordeñando vacas y tocaban las pústulas de las vacas que tenían viruela para vacas una forma de viruela que prácticamente no afecta a seres humanos estas mujeres se enfermaban de esta viruela de vaca y siempre esa enfermedad era muy suave poco molesta y estas personas no eran tocadas por la viruela que estaba matando a muchos millones de personas en todo el mundo estaban mágicamente protegidas contra esta enfermedad entonces lo que se empezó a hacer y toda se hizo hasta la década de los 70 cuando se acabó esta enfermedad cuando fue eliminada de la faz de la tierra por la sociedad humana era infectar a la gente con viruela de vacas para que les diera la enfermedad de las vacas y con eso quedarán protegidos contra la mucho más seria enfermedad humana aquí se podría iniciar algo parecido si lo que sospechan estos investigadores es correcto quiere usted hacer una vacuna rápida contra COVID-19 enferme cuidadosamente a la gente de una enfermedad de coronavirus suave un catarrito y eso podría dar una mucho mayor protección a estas personas las personas que han recibido esta vacuna primitiva contra SARS-CoV-2 y eso da tiempo a desarrollar con más calma las vacunas tercera y última noticia un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Kansas acaban de publicar una comunicación en una revista que pertenece a la editorial Science se llama Science Translational Medicine cuando usted toma algún conocimiento alguna técnica proveniente de cualquier rincón de la ciencia y lo aplica a la medicina se dice usted que está trasladando esa tecnología y ese conocimiento a la medicina la medicina practicada con esta idea es la medicina translacional bueno estos investigadores encuentran aprovechándose del conocimiento generado por la biología molecular por la mecánica cuántica las simulaciones por computador etcétera encuentran que hay un tipo peculiar de sustancias que pueden bloquear cuando menos en teoría pueden bloquear una parte crucial del proceso de replicación de SARS-CoV-2 acuérdese que los virus meten algún ácido nucleico a las células ese ácido nucleico es leído por la maquinaria molecular de nuestras células y con base en eso se generan se genera una proteína grandotota que luego es necesario cortar en distintas partes cada una de esas partes realiza una labor diferente algunas de estas partes de esta superproteína sirven para ensamblar la coraza del virus la famosa cápside otra de esos fragmentos que son recortados de esta superproteína es a su vez una proteína que sirve para facilitar la reacción química que permite fotocopiar el ácido nucleico del virus es una sustancia replicante bueno este proceso falla si usted bloquea la acción de la sustancia que rompe a la proteína del virus en proteínas más chiquitas estas sustancias del virus que rompen a esta superproteína en pedazos más chiquitos y en proteasas si usted bloquea la acción de estas proteasas la superproteína que se produce cuando se lee el material genético que inyectó el virus no sirve de nada no se puede crear un nuevo virus a partir de ella es necesario romperla en pedacitos y que luego los pedacitos se peguen en el orden apropiado para que esto ocurra y lo que encuentran estos investigadores por un camino teórico utilizando técnicas que son externas a la medicina es que hay un tipo peculiar de sustancias que se llaman por su nombre de catálogo 3CL pro estas sustancias podrían bloquear cuando menos eso es lo que dice la teoría podrían bloquear de manera muy efectiva a las proteasas a la proteasa de SARS-CoV-2 si esto es cierto una pequeña cantidad de este medicamento podría bloquear la reproducción del virus en todas las células atacadas en nuestro cuerpo y esto podría ayudar a detener rápidamente una infección sería un medicamento de de gran efectividad es por esto que este trabajo llamó la atención ya de algunas compañías privadas que se han puesto en contacto con los investigadores para ponerse a trabajar en la creación de estas sustancias para ver si en el laboratorio funcionan como funcionan teóricamente en la pantalla de una computadora si la respuesta es que sí entonces además de tener una vacuna vamos a tener un medicamento muy efectivo contra este coronavirus pero además si esta tecnología funciona se puede aplicar para muchas otras enfermedades virales para las cuales no tenemos cura como puede ser la gripe común el sida y un montón de otras enfermedades más así que como ha sucedido con otros conocimientos podríamos emerger de esta crisis no solamente con medicamentos que realmente nos permitan protegernos y curarnos de una infección por coronavirus sino que además saldríamos con una tecnología que nos permitiría domar un montón de otras enfermedades que actualmente se escapan de nuestro control tercera buena noticia noticias como estas salen todos los días en muchos rincones diferentes del mundo de la ciencia a pesar de las limitaciones económicas y de otro tipo en las que viven los científicos que le he descrito de alguna manera en las últimas semanas se siguen realizando avances espectaculares y la acumulación de estos avances va a poner en nuestras manos lo que necesitamos para resolver esta crisis mientras tanto es necesario evitar hasta donde sea posible contagios innecesarios por eso por favor siga las recomendaciones generales de las autoridades de salud no me refiero nada más a las de este país busque lo que dice la organización mundial de la salud y conserve la calma acuérdese que toda esa gente está poniendo su mejor esfuerzo y su enorme talento en favor de usted y de su familia todos los segundos de todos los días gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias